¡Liz Müller! Primero cómo llegan, qué es lo que contienen y después les hablo un poquito más sobre ellos, ya que son especiales para cosplay, son especiales para muñeca, aunque también los pueden utilizar si ustedes gustan día con día, de modo que me hice este maquillaje como para cosplay, para que ustedes vean cómo más o menos se ve. Bueno, el producto llegó desde Alemania, trajo un estuche dentro, venían también bien empacados los pupilentes, como les repito, y venían algunos otros artículos más, aparte del estuche donde los puedes colocar, venía como un sostenedor para el cabello, unas calcomonías, muy kawaii todo y unos tatuajes. También traía una mascarilla de estas de pastilla de Hello Kitty, que las hidrata si se abre y se convierte en mascarilla. El color es el Pinky Blue, esta marca es especialmente hecha de la compañía de Pink Paradise, que son para ojos de muñeca, ahí viene su fecha de caducidad, como pueden ver, el lote donde fue creado. Hay que sacarlos e hidratarlos mínimo cuatro horas fuera de la solución del botecito en el que viene. Entonces, esta marca en específico que maneja Pink Paradise es de ellos, es propia. Y bueno, aquí les voy a mostrar mis ojos sin los pupilentes, aquí están. Ahora que vieron más o menos cómo llegan, me los voy a colocar para que ustedes vean cómo cambia, cómo cambia el ojo. Los pupilentes son muy, muy suaves, son de color azul. Ahí está. El diámetro es de 15.0, es más grande, ya que son catalogados pupilentes especiales para ojos de muñeca, como pueden verlos. Y los siento súper cómodos, los siento muy, muy hidratados, demasiado hidratados en mis ojos. No se siente, no se siente como cuando te pones unos pupilentes y se, como que se absorben, se pegan, no para nada, se sienten muy, muy bien. Si se fijan, el diámetro es mucho más grande que los míos normales. Así es como quedan los pupilentes de muñeca. Como pueden ver, son unos pupilentes muy agradables, un color muy bonito para sus cosplay, incluso si eres una persona que le gustan así de potentes los colores, pues así los pueden ver. Voy a dejarles ahorita un pequeño videíto de cómo pueden accesar a la página para que ustedes los miren y vean cómo comprarlos en la página. Y bueno, esta es la página de Pink Paradise. Hay varias maneras de encontrar los pupilentes, puede ser por color o por marca, ya que maneja muchas lentillas, tanto como para cosplay como para simplemente uso diario. Desplegando el menú del lado izquierdo, ahí te da las opciones y también los idiomas en los que puedes comprar. Ahorita hay muchos descuentos, miren, ahí pueden seleccionar el Circulecen por color, por efecto, por diámetro, por marca. Es muy, muy sencillo. Les decía que hay algunas ofertas en este momento, incluso envíos gratis arriba de 49 dólares. Ahí pueden ver algunos precios. Hay más económicos también que estos. Entonces, ahí pueden checarlos, depende de lo que tengan ustedes ganas. Y les voy a dejar todos los datos en la cajita de información. Incluso pueden ir con aumento si ustedes quieren. Por el video, les voy a dejar aquí abajo todos los datos de Pink Paradise. Para quienes les gusten, pues pueden adquirirlos. Hay muchos modelos diversos, no solamente de esta línea, sino de muchas otras líneas, pupilentes sociales y también para cosplay. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en uno próximo. Chao, chao. Chao, chao.